de uno en cinco minutos. Vamos a ver este viernes, la cocina de Alia la revista en el desayuno. ¿Estamos listos entonces? ¿Estamos listos, Renato? Cartón lleno aquí en la cocina hoy, ¿no? Sí, hoy vamos a ver. Cartón con hambre, pues, viernes. Bingo. Vamos a abrir entonces el bolito. Para quien está en casita vamos a hacer unas crepes hoy con avena, ¿ya? Saladita para que podamos cambiar un poquito. Voy a poner mi sartén a calentar. Y cuando quieras, señor productor, abrimos juntos los cuatro. De una vez. Esto es el desayuno. Entonces, solo cinco minutos. Cuenten ustedes, cuenten ustedes. Tres, dos, uno, cero. Voy a empezar hoy en el marcador. Un café para mi gente linda que está acá. Síguense su cafecito. Ya. Azúcar morena para acá. Me parece muy bien. ¿Tiene azúcar ya el café, Renato? Hay que aumentar el azúcar ya, por favor. Muy bien. Aquí una taza de avena, ¿ya? Avena. Avenita. Muy bien, avena en la licuadora. Vamos a poner. ¿Qué más le pones? Un poquito de leche primero. No mucha leche. Vamos a poner huevo. Un huevito. Huevo. ¿Cuántos huevos, Renato? Vamos a poner dos. Para una taza de avena vamos a poner dos huevitos, ¿ya? Por favor. Vamos a poner dos huevitos. Dos huevitos. Estamos haciendo hoy unas crepes o unas panquecas. Saladitas, ¿no? Saladitas. Saladitas. Y vamos a poner hoy Edmundo. ¿Mira lo que tengo acá? Qué cosa rica. Orégano. Un poquito de orégano también. Está bien. Vamos para allá. Orégano. Su favorito. Orégano, sí. Orégano. Permiso, niño. Vamos para acá. Orégano, sí. No me escapo. Estaba marquillo por la cámara, Emilio. Escapé. Estaba ni hurgando aquí mi... ¿Quién lo está hurgando ahí? No, no. Nadie lo está hurgando. Nadie lo está hurgando, Renato. Tranquilo. Nadie lo está hurgando. Oye, ¿qué pasó? Nada más le va a poner a eso, Renato. Alguien lo está hurgando. Leche. Leche. Un poquito más de leche. ¿Qué tiene que formar? Como una pastita. Exacto. No muy líquido. No muy líquido. Exacto, ya. Muy bien. Ya vamos a entender. Alexis también es cultura. Ah, bueno. Está, está, miren. A ver... La consistencia. La avena muy nutritiva, ¿no? Esta avena, ojo, hay que aclarar que es cocida, precocida. Es precocida, pero no importa si a la otra que no huele, también es buena. Ah, ok. Miren, pero está, pueden servir a las dos, ¿ya? Aceite, entonces. Aceitito o mantequilla. Perfecto. Aceite o mantequilla, da igual cualquiera de las dos. Y ponemos aquí una cantidad no muy grande. Yo prefiero mantequilla. ¿Por qué? Tú sabes quién queda con ese saborcito. Sí, ya. Yo le pondría aceite de oliva. Aceite de oliva. Pero ¿sabes el problema del aceite de oliva, chicos? Para hacer este tipo de confusiones, el aceite de oliva y el extra virgen principalmente, está pensado para otro tipo de confusión, ¿ok? Si ponemos aceite de oliva, el aceite de oliva se expone a una temperatura muy elevada. Tiene sus propiedades. ¿Por qué se utiliza el aceite de oliva más para el horno? Más que, exactamente, pero no el extra virgen, ¿no? El normal, el virgen. Y el extra virgen se utiliza crudo para las ensaladas. ¿Ok? Ya, ya, ya. Ya, hay que tomar en cuenta eso. Ok, ahora sí. Bueno, lo que voy a hacer ahora, voy a rellenar esas crepes con... ¿Crepes o meledo o cómo era? Puede ser una crepe o una panqueca. Panqueca. El meledo es un huevo. Ya, entonces, mira acá, mire, pum, maquina podemos usar el martillo, perdón, estaba tapándola. Buenísimo se ve, miren qué rico, delicioso. Y además, rápido, doy la vueltita. ¡Wow! Ya. Vamos a poner una cuchara, vamos a poner una cuchara. Dos minutos con cuatro segundos. Atención. ¿Qué dice, qué dice? ¿Qué dice, qué dice? Oiga, ¿qué se siente el viernes? Pues es viernes. Claro, claro que sí, por favor. Hay un relator de fútbol que dice, atención. Atención, faltan ciencias. Sí, le escuché. ¿Ah? La voz del más allá. Por favor, chinito, ponga la música que lo pone a bailar, Renato, para que la alegría del viernes se sienta. Claro, que se sienta, que se sienta el viernes. Siento una cierta maldad conmigo ahora. Faltan, pico. Siento una cierta maldad en mi corazón. ¡Listo! Arriba, señores, fíjense, en la revista. Uno, uno. Aquí va, bro. Se vaya pasando, vaya pasando. Miren por acá. Un minuto con 24 segundos, ya tenemos una tortita de avena con huevo, con chico. Choclo con queso, con todo, señores. Pero solo una, dicen por aquí. Esa tarta está malandra. Esa tortilla de queso es para dos personas. Está malandra, dos personas. ¿Para dos personas? ¿Será que alcanza para dos personas? No, ni idea. Yo como sola eso. No invito hoy, no invito. Es un bocado. ¿La pongo por allá? Quieren poner a dieta, Renatito. Y eso no va con nosotros. Vamos, que se puede. Sí, sí. Arriba, arriba, arriba. Se baila, se baila. Se baila en la cocina. Vamos, vamos, vamos. ¿La colita de cuadril? La colita de cuadril. Se viene la colita, la colita de... Cuadril. De Renato de cuadril. La colita en la parrilla se viene, ¿no? Se viene un churracano, se viene con... No se hace un churracano. Con ese maltrato que estoy recibiendo ahorita, no puede ser. No ha terminado. Mirá qué maldad en su corazón. 27 segundos. No lo queremos poner nervioso. Nervioso. DJ Pablo. Usted tranquilo. Yo nervioso. Atención. Vaya cerrando, vaya cerrando ya. 15 segundos. ¿Quiere una más? Ya están los dos para allá. Muy bien, ya están dos. Perfecto, la llevamos para ese lado. Falta una más. Ya está, ya está. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Oh, se acabó el tiempo, Renato! Atención. Para quien está en casita, muy importante decir que la cantidad que hice, que fue una taza de harina, de avena, dos huevos, media taza de leche, alcanzó para cuatro... Vamos, vamos. Vamos para allá. Media vueltita, vamos. ¿Qué pasa con... Todos en fila, vamos, vamos, vamos. Eso, vamos. No, no voy a respirar hoy. Por ese maltrato que me están dando hoy, no sé qué pasa. Un maltrato, todo con cariño, todo con cariño en esta cocina. Oye, que no hay el tiempo, que no acabó. Oh, qué vergüenza que me trate y así. ¿Quién fue el atrevido que lo manda? ¿Nos ve? A ver. Ahí está la prueba. Vamos a probar entonces. Hay que probar, hay que probar. Hay dos, solo hay dos. Oye, pero yo tengo que hacer solo uno para enseñar a la gente. A ver, Nicole va a gustar. El que no comparte. Eso no está. A ver, pruebe. A ver, Nicole va a gustar. Por hacer solo dos, dice que por hacer solo dos va a tener que bailar. ¿Qué tal está, Nicole? ¿Muy buena? Renato, métale. Oye, por hacer solo dos, el mundo va a comer entonces, por hablador. Estaba hablando ahí por hacer solo dos y qué. A ver, por favor, estas dos y una gente tienen que verla. Tengo que verlo. Al mundo y a Alexis. Bien venenoso, ¿no? Señor Jesús. Esto está candela. Muéstenle el café porque está hablando de mí. Tengo que gritar a la gente. Muéstenle que le hice un café, por favor. Acá está, acá está. A ver. No, yo me voy, yo me voy ahorita, me voy a la parrilla ya. Renato, ¿quién lo está tratando así? No, nadie, nadie, aquí todo son amor. Voy a la parrilla ahorita, no quiero saber... Oigan, muy rico, buenísimo, por favor. Mirá, relleno. Aquí está. Gracias. Muéstenle su café. Muéstenle su café. Me enojaron hoy, me enojaron. Me enojaron. Me enojaron. Café con leche, café normal. Me enojaron. Ustedes no muestran las muestras que yo les di café, café con leche. Renato, mientras nosotros comemos, ¿será que puede hablar por nosotros? No, no quiero hablar. Estoy bravo, estoy bravo. ¿Estás bravo? Renato, sigue haciendo, mira panqueques. Estoy muy triste. Mira mi cara de tristeza. Oye, mira mi cara de tristeza. ¿Cómo quedó? ¿Quedó rico? ¿Quedó bien? ¿Qué pasó, mi reina? ¿Puedo probar? Permiso, joven. Para. Permiso, joven. Oiga, lo hice muy dulce mi café. Deliciosísimo. Muy bueno. Hágalo en su casa, señor, señora, por favor, los ingredientes lo puede conseguir prácticamente en casa. Leche, avena, huevo, sal, orégano. A ver me lo aprendo. Está que mando. Es facilita la receta, facilita para que usted la haga un desayuno rapidito, espectacular, delicioso. Exactamente. Hay que seguir con más aquí en la revista, pero antes cerramos el desayuno en tan solo 5 minutos. Ya se ve el churrasquete. Se lo comió, amigo. Ya se ve el churrasquete. Cerramos, cerramos. Gracias por acompañar. Esto fue el desayuno en 5 minutos.